y tranquilamente comiendo yogurcito con mantequilla de maní está al revés pero no importa luna no te encuentro uno donde estás luna 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 puede jugar esto por horas donde está el luna luna que me voy al gimnasio hoy tengo flujera no quiero quiero quedarme durmiendo miren este es mi prima se queda con lunita cuando yo me voy que el luna solo duerme si estás así el tiempo pasa demasiado rápido yo le llevo a nicole nueve años a mi prima y cuando yo tenía como 13 entonces estaba conmigo para arriba y yo la cuidaba y entonces ahora es al revés la siguiente vamos a dormir la siesta la siesta ya ya, ya, ya ya yo lo voy... yo lo voy a dormir yo no es un duérmete duérmete duermete duérmete Y esta es la segunda que se come Ya se comió una Son de trigo sarraceno Con batata y banana Y huevo Rico, rico Y le coloco por encima mantequilla de almendra Que le fascina Porque se durmió en la hora del almuerzo Entonces comió tarde Trato de darle En el almuerzo comidas por separado Que si, la verdura, la proteína y tal Pero a veces cuando estoy así Medio ajetreada, pues recurro a estas recetas Que son un todo en uno Y también son súper ricas y nutritivas Esta receta la hice Machacando Una banana Le puse Un pedacito de batata cocida Machacada también Dos huevos Dos cucharadas de trigo sarraceno Pero también lo hago con harina de avena Y le puse también una cucharada De yogur de bebé Este, pueden usar también Yogur griego natural Sin azúcar Pero esto es un yogur que consigo acá Que es especial para bebé Con probióticos Y no es tan ácido Les voy a mostrar cuál es el que compro Y también lleva dos huevos Salen bastantes panquequitas Pero entonces así yo las guardo en la nevera Y me quedan Te gustan, ¿verdad? Están buenas Este es el yogur No tiene azúcar añadida Obviamente Es de bebé Es orgánico Tiene vitamina D añadida Lo conseguí en Whole Foods Y les fascina La leche de vaca como tal Se les da después del año Pero Se les puede ir dando yogur Tengo el permiso de mi Pediatra ¿Verdad? Y también De las doctoras que me ayudan Con la nutrición de la bebé Sí Dame un poquito ¿Me das? Comparte conmigo Comparte Me vine con mis chicas al súper Lunita Mira ¿Cómo la estás pasando en el supermercado? Miren No se van a confiar como yo Que pedí por Instacart Este yogur Que ya he comprado muchas veces Me trajeron de vainilla No me fijé Y este sí tiene azúcar Entonces no es este Este es el yogur Que le doy a Luna ¿Ven? Que es orgánico Este es el plain Este no tiene azúcar Este no tiene Solo tiene el yogur Y ya ¿Ven? El plain Que sale Un dibujito de yogur No este Este no Aquí vamos de nuevo Tercera siesta ¿Tú sabes que te estoy prendiendo la cámara o qué? Estoy poniendo pedacitos más pequeños Para que practique A ver Ahí fue para la boca Ese le cabe mejor Gracias Whole Foods Que me dan estos bichitos ya picados Me encanta ¿Te gusta el kiwi? ¿Te gusta el kiwi? Bueno y estos desastres yo los limpio con estos wipey Una vez al día la limpio bien con jabón y esponja y tal Pero no en todas Pero déjame mostrarlo en detalle chica para que le hagan captura Los de Seven Generation Que son también aptos para limpiar los juguetes de los niños Los compró en Publix o en Whole Foods Y listo Como nueva Como nueva Y de los apotoscientos vasitos para tomar agua Este es el ganador El que le ha gustado y con el que ha tomado Bastante agua Por fin Ven Ven a donde estoy Ven 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 Tú lo puedes lograr Vamos Muy bien ¿Y tú ya ordenaste tu cuarto señorita? Sí ¿Ya? ¿Ustedes han visto Sin Senos? Si hay paraíso Bueno yo Soy como la mamá de Catalina la pequeña Con el mat El mat es la raya amarilla Y Luna lo sabe Luna se para ahí y toca el piso Pero no No sale Yo soy Doña Hilda Mira Catalina ven acá Ven acá Que si te caes para atrás te vas a dar un cabezazo I like to sing Nothing more La 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 Bye Me Gracias.